El pasar de los años deja secuelas, una de ellas es la demencia senil. A mayor edad hay menos tejido útil y el rendimiento cerebral baja notablemente después de 60 a 70 años. Por tanto, la demencia senil se refiere a una reducción de las funciones mentales debido al proceso de envejecimiento. La muerte de las neuronas es un proceso natural que nada ni nadie puede detener. Lo que sí es posible es mantener tan vigente como sea posible la función de las neuronas. Mientras más actividad útil y mientras más escolaridad también haya tenido la persona, hay menos propensión a tener la demencia senil. Y depende mucho de su estilo de vivir. El estrés, la hipertensión y diabetes son condiciones que contribuyen a acelerar la demencia si no hay un buen control médico y de las emociones. Entre los signos para detectar la demencia senil están A pesar de los años el ser humano siempre tiene la capacidad de aprender, por lo tanto, lo que se va perdiendo puede aprenderse nuevamente siempre y cuando quien padece demencia tenga el apoyo de sus seres queridos. Estar consciente de que los años van avanzando y que uno debe prepararse también para este periodo de la vida. Y también se recomienda lectura, actividades recreativas. Es necesario apoyarle porque finalmente hay dolencias y hay una tendencia natural a decaer. En la cámara, Freddy Velásquez, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.